Nivel de inglés Stop Traduz Stop Alto, pero lo dije en inglés Largo Señora, a su hija le cayó un rayo, se puede morir ¿Qué? ¿Llovió? Ajá ¡La madre! ¡La ropa! ¡La ropa! ¡Cállate por Dios! Israel, se me sale de solo uno ¿Pero por qué yo? No, no, se me sale Tengo hambre, ma ¿No? ¡Está bien! El macho que se respeta sabe que la mejor pelea es la que se evita Mi amor, tu mamá se cayó hace dos horas del quinto piso Oye, ¿y por qué me vices hasta ahorita? Es que no podía hablar de la pinche risa ¡Vamos! Nos te voy a querer, pues ¡Mantan! ¡Sí, mantan! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es un condón, hija de la chingada! Ay, hay cosas incomprensibles en esta vida Como tu cara ¿Eh? ¡Eres feo! Tengo un tenedor y no dudaré en usarlo Doña Mari, ¿no ha visto mi portatazos? ¿Tu porta qué no? Yo no sé ¡Ah, sí, ya! Lo tiré el tubo ese, ¿no? ¿Cómo que lo tiró? Soy yo Parece que los niños violan animales ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? Si solo me das maquillé Mi amor, ahorita venga, cuida a este niño Sí, mi amor, yo la cuido Hijo de tu puta madre No me chingues ¡Ah! ¡Ah! Abuela, los tres platos, buenísimo Me puedes freír un huevo ¡Ah! ¡He hecho la abuela más feliz del mundo! Mamá, ¿quieres estudiar arte? Estudia primero una carrera que te deje de comer, mi amor Luego haces tus pendejadas Mi casa se metió un gato ¿Estás escuchando? Que si, tía, ¿qué te la metió un gato? ¡Pues de esa! ¡Ay, perdón, te escupí! ¡Ah, sí, no importa! ¡No te preocupes! ¡Guayando! Como cuando estás seguro que vas a llegar a tu casa Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo No, no, no Cepillando los dientes De joven De viejo Hijo, el alcohol tiene que ser tu enemigo Mamá, yo siempre hice Amar a tu enemigo Alabado sea nuestro señor Amén Mamá, ¿puedo salir? ¿Y si te doy una? Bueno, no sé ¡No, tal vez! Hijo, cómete tu bolino sin cuchara Las futuras novias te lo agradecerán Pero a mí me gustan niños Ven, tómate tu pinche buen maíz ¡Mapi, papi! ¡Ya te he dicho que yo no soy tu jodido, padre! Con todo lo que hagas es tomar Ya tuvieras que comprar un Ferrari No, Simón ¿Tu amor qué? ¿No tomas? Sabes que no ¿Y Ferrari? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Te pasó, güey? ¡Ah! Y ya te dije ¿Pero por qué no hablas así? Porque soy tu mayor Y por eso te hablo así Y me respetas Pendejo Esa es la historia Ya, ya Una preguntita Vamos a follar Lo digo porque Si no, prefiero que te calles Eres un poquito coñazo Un fantasma Mi amor, escucha Es nuestra canción Hay tontitos en nuestra canción Ya se pendeja Le haga mi cerveza Estoy embarazada Ay, que ya se despierte Ni se imagina la nueva que le tengo Para hacerle de pedo Mira, es que a veces siento Que nomás me quieres Por lo que te puedo dar Y no por lo que soy Madre mía Algo malo te ha pasado hoy, ¿verdad? Tu cara es un poema Lo sé Esta es de García Lorca Vaya, aquí no hay Salgo sin comprar Intenta parecer inocente Intenta parecer inocente ¡Ya que la amo! Ahí te equivoco No te la sabes Dígamelo Belón ¿Me ha podido ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? Pues por el ébola Pinche ignorante Hasta que no hagas Toda la fotosíntesis No te moverte aquí Pero mamá Oye, ¿te puedo invitar a salir? Claro, me encantaría Pues salte Pero yo pensé que ¡Que te salvas, maldita sea! Mami, tengo hambre Mamá, que tengo hambre Hazte tu cara, ¿no puedes o qué? Yo no puedo Porque yo no sé hacer muy bien Pues mi novio me trae el desayuno a la cama Normal, eres tetrapléjica Y tú una envidiosa Marica, que te chate ese pelo No ¿Qué haré que quieres para Navidad? Cómprame, aunque no tenga ¿Te regalo una colección de series? No Ropa No mamá, no voy a tomar Para nada No voy a hacer los deberes Porque se los ha comido mi perro Y luego yo me he follado a mi perro Y a los deberes, también Ya me dijo tu papá que no instalaste el YouTube Pero en cambio yo tengo que estar Hijo en WhatsApp Y nada Pero hay que ir a ver Y es que estoy haciendo que solo me quieran para apoyar Hombre, si en la descripción del Badoo dices que chupas pollas, pues ¡Llegará a recoger tu cochinero del piso o te lo voy a barrer! Ahí voy ¡Mi zapatilla! ¡La granista! Dime, ¿cuál es su máxima expiación? ¡Post first! ¡Vete a la podcast! ¡Cambio del mandado! ¿Hay lo de qué? ¡Tú me estás mintiendo! ¡Para nada que yo te voy a mentir! ¡Te voy a pegar! Oye mi amor, ¿y si vamos al gimnasio? ¿Me estás diciendo gorda, idiota? No quiero decirnos, vamos Nada, me estás diciendo floja No tengo nada ¡Joder cariño! Nunca me dejas metértela por el culo, déjame ¡No! ¡Vay, te compro los zapatos! ¿De qué marca estamos hablando? No, mi inglés, mira Incinditur Y la frase es ¿Me prestas el incinditur, por favor? ¿Qué vas a hacer hoy? Nada ¿No quieres venir a mi casa? ¿Nita? Es que necesito que me laves el coche ¿Por qué yo llevo la cu... A pilar los barriles Y Pilar murió aplastada ¡A bordar el barco! Y el barco quedó precioso Tío, mi obvia va a llevar Te dice que estoy obsesionado en el gimnasio ¿Sí? Qué fuerte, tío Sí, tío, gracia Yo soy usted con la camisa en la puente Tráiganme lo mismo que el niño, por favor ¡Pero lo están amamantando! ¡Lo mismo! Que llegue a sumar a la clase, pero me vamos a ver porno Claro Unas porno, nada más ¡Buris! Llegué Los zapatos, manchas el piso Las medias Descalzo, te vas enfermar Y dígame, ¿escuchas voces en su cabeza? No, dile que no No, doctora Muy bien, ahora sorríe Ok, nivel de inglés Bajo Traduz ¿Eh? Pues no sé inglés Contratado ¡Agué! ¿Qué onda? ¿Bailan? No, nosotros no bailamos ¿Y eso? ¡Eso tiene nombre y tampoco baila, pendejo! La gente es demasiado falsa Uno, uno no tiene amigos Entonces sea solo, nadie lo apoya Yo no tengo por qué decir mentira ¡Yeah, I re! ¡Oh, yo soy la señal! ¡Dite! Fetsenia, arréglate que vamos a ir a un lugar bien nice ¡Qué rica habla, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan las mujeres? Pues como decía Einstein, ninguna mujer es fea, ¿por dónde me haces? ¿El boticlo? Sí, mire, voy a anular mi cita con Manolo Porque este mes la pensión me va un poco justa El mes que viene, rego el conseguro Es que claro, sin Aurora Bogas no sirve ¿Sabes tú lo que te quiero decir? Acabo de buscar en Google Maps los caminos de la vida Y la verdad no son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creí Señorita, ¿me puede traer un café, por favor? ¡Ay, solo quédate! ¿Qué? ¿Quedate? ¿Contigo? ¡No! Si me diera ébola de Tomnas, ¿me quisieras? No, yo no te quiero con ébola ¿Cómo puedes? ¿Me contestaron? Buenas tardes, ¿qué canción desea escuchar? ¿Me puede poner la de Penguino Rodríguez? ¡Claro que sí! Consejista rápida Si os enamoráis del malote y creéis que vais a poder cambiarlo ¡Estáis bien jodidas! ¡Que me lleves al megonas! ¡Ya! ¡No manes, güey! ¡No manes! La voy a enseñar, espérate Esta comida va a ser caca Tu caca es comida ¡Noooo! ¿Sabe en inglés? Sí, alto ¿Cómo se oye similar en inglés? Watch Puse la palabra watch en una canción ¡Perdóname, perdóname! Odio a los conductores morbosos porque no tienen sentiní ¿Yo el sexo? Siempre condón Hombre, ya, ya ¿Algo bueno? ¡Claro! Condón, Juan, don Pepe, no mano a los don José ¿Qué, Miguel? ¿Vamos a tomar? No, güey, ahorita no ¡Vamos a tomar, güey! ¡Vamos a tomar, Miguel! ¡Que no! ¡Ay, mi chiquita! ¿Cómo estás? De la madre, cabrón ¿Me vuelves a dejar en visto? Y te corto los huevos Mami, ¿preces el carro? Ay, claro, hija Ah, pero hay que irme primero con tu tía Y al súper ¡Si no lo vas a ningún lado! Me arreglo rápido Cinco minutos Cinco, cuatro Puta madre, ya es tarde Más tarde hago la tarea ¡Martes! ¡Tar relajo! ¡Mierdol! ¡Tar relajo! ¡Mueves! ¡Mierdol! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora está relajo! Oye, amiga, como que quiero probar algo nuevo Estaba hablando de trabajo ¿Cómo no había gente? Pues si a toda madre Agarrame la chichi, pues sí ¿Pero qué es el bullying? ¿Alguien le puede explicar a este marrano? Ya sé que es viernes Pero les voy a dejar un chingo de tarea Eres una hija de tu puta madre No le vas a hacer ningún video Ella fue la que terminó contigo Yo no puedo, mamita ¡No! ¡God! Disculpe, ¿no has visto a una señora De vestido negro con puntitos blancos? No, yo no sé Es que me dijeron que vende droga No sabe dónde Vamos, que te compras un MAC Solo para deformarte la cara ¿Qué va? ¿Ya estás lista? ¡Ya estoy lista! ¡Pues ya, vámonos! ¡Pues ya! ¡Pues ya! Solo te estoy esperando a ti, mi amor Chicos, para la práctica de hoy Podéis utilizar los materiales que queráis ¡De puta madre! Te he comprado esta rosa Porque me recuerda a ti ¡Muchas gracias! Es barata Y falsa, como tú Señor, vengo a pedirle la mano de su hija ¿Tienes trabajo? Sí Pues fóllatela y deja de pedir mano ¡Cursi! Cariño, tú, yo No No, no, pongas música en plan de ¡Mira que voy más triste! Hola, tome Tome, por favor No, señorita ¡Qué lejos no muebles de nada! Tenemos una uvia secuestrada Tenemos un rescate ¿Qué? Espera un momento No mames, canguros Pues sí, mira Entré a robar, sí Y estaba el ordenador ahí Dije Pues me conecté un segundito Y ya está Cuando un chico guapo te pide el número Claro, apunta a 69 Cuando un chico feo te pide el número Espera, qué puto ¡Ojo! Yo, say what I want What I really, really want Don't tell me what you want What you mean Hey Como cuando ves a tu crush y... Pues nada, güey Actúas normal Que oso que te vea hacer pendejadas ¿Cómo sientes que bailas? ¿Cómo te ves? Alucía, alucía, alucía Nivel de inglés Alto ¿Qué es hoy? ¿Viernes? Que de puta madre viernes Pero no, fuera ¿Qué? Vamos a formar despacio Okay Lo tengo Un bañito Me cago en la puta, que friesta, joder, mamá Típica pelea entre novios Y se ve en azul a azul con este baile que es una bomba ¡Sal de su cuarto, satán! ¡Fóllame, puta! ¿No te puedes echar atrás? ¡Yo primero! Ah, qué burro eres Sí, tú, pues, ¿quién más? Es hora de que saques las kawama El viernes hay parcial de química Profe, ese día es mi cumpleaños Y de todos a ver, examen Típico que te dicen Yo, Tomás, no, nada Y en la peda... Como ven, esas notas Oye, ¿y cómo te dice tu novio? Gordita, mordida Gordita, mordida, qué chulada, qué original Mi novio no se toma fotos conmigo ni la suda a Facebook ¿No se te hace raro? No, es para que su sex no me echen brujería ¿Has en serio? Me voy a casar con él ¿Y qué hiciste ayer en tu descanso? Me fui a la feria del libro Ah, ¿la feria del libro? ¿Y a qué juegos te subiste? Me vine a qué Está tapado el baño, ¿verdad? Pues dile a alguien que le baje Pues no sé a quién recurrir Pues hazlo tú Da el olor a mi arda, rompe madres ¿Te vienes? Me vine al diablo Estoy sola en casa Amor, tengo el periodo Y mis tres amigas también A ver, joven, cámbiense de lugar, por favor Papo, yo era una fiesta A ver, hijo, que no te andan ofreciendo el cigarrito Que fúmale aquí Que toma la ca... No, no, no Hola, oye, tengo casa sola Ah, pero ¿estás bien? Bien caliente, perra, ven, te voy a co... Me cero, hay un... Mi sopa Señor, su sopa es de letras Perdón Claro que no, mi amor Tu mamá siempre se vete en todo Pero ¿qué les pasa? Yo no acabo en todo nada O sea, le doy a pendejo un regalo de compañía Si todavía así no me busca A nadie le gustó Pero a Pato le gusta Uy, Pato está culerísimo, no cuenta ¿Pues first? Lávemela, pa, no, chacuta Venga, paga Gordito, pero feliz Oye, ¿tú que eres rubia? ¿Cómo te pintas la raíz negra, eh? Ay, qué pendejo Ok ¿Perdón? Ok Tal vez ok puede ser nuestro siempre ¡Gordito, jodito, jodito! ¡Estoy embarazado! Ok, buen regalo, un regalo para mí ¿Qué voy haces yo con esto? Yo quiero tirar Si las expresiones fueran reales Ya me voy, ahí me echas un phone, ¿no? Bueno Gracias ¿Mamá, ¿puedo ir a hacer pointe? No Pero todos mis amigos lo hacen Y si tus amigos se tiran por un puente, tú también ¿Cómo creen los gringos que se escuchan hablando español? Oye, tranquilo, viejo Como en realidad se escuchan Oye, fin, quiero bien ¿Qué quita qué tienes? Quiero el iPhone 6 ¿Y que vas a comer el iPhone 6 todo el año? Hay gente que me lo ibas a comprar Ponte baboso Yo lo quiero, lo quiero Buenas, le traigo el coche porque dice mi mujer que las ruedas se desgasta Trata desequilibrada Una puta loca como su madre Hoy si me duermo temprano No encuentro a mi hija Paulette ¿Dónde? ¿Dónde? Me cojo un yogur Coge, coge Coge un poco de lomo Sí Coge leche Sí Me debe 300 euros Llega un hombre muy peludo, muy peludo a la consulta al media Pregunta Doctor, doctor, ¿qué padezco? A lo que el médico contesta Padece usted un osito Puede ser celoso, tampoco es interesado Tienes que dar los espacios estando ahí Tienes que recordarte la fecha Primer vez, el primer pueblo cumpleaños La tía, marico, más nada O a la otra, está en un Mi cama huele a ti ¡Ah, mierda! Papá, papá, me fue súper bien en el examen A ver, hijo ¡Wow! ¡Híjole! Juanga, ¿y tú crees que nuestro presidente es un pendejo? Dicen que lo que se ve no se preguntan, hijo Hola, guapa ¿Qué onda, papacito? ¿Cómo estás? Este, creo que me equivoqué Bye ¡Chale, pues no aguantas nada! ¡Wey! ¿Qué se supone que eres? ¡No cuenta, güey! ¡No la cuenta, no! ¡Eh, pendejo! Juan Pablo, te pedí desde hace rato que me pusieras mi Netflix para ver mi novela No me importa que solo sea un botón, yo no lo sé utilizar Qué buena la peli de anoche, ¿eh? Perdona, dime La peli, muy buena Ya ves Molado sobre todo ¡Que me dejas escuchar música! ¡Me cago en ti! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Preparado para el examen? ¡Mierda! ¡Bien examen! ¡Mierda, mierda! ¡Era broma! ¡Me cago! ¿Quieres cuñar? Tengo la vela ¿Qué dices? ¡Ah, me jode! ¡Es que la red de cabrón! ¿Qué, qué? ¡Ah! No puede ser, no se va a secar ni un milagro, lo va a lograr El aire de la rosa ¡Patron, soy yo con la cicadora! Hola, me llamo Vivi, tengo un perro Y a veces dicen que estoy loca Pero en realidad no le estoy ¡Aquí no, Cusita! ¿Es agua? No, 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 yo soy aléjico ¿Es agua? ¡Acho! ¡Despegame! Que gane mejor Tranquilico ¡Gol, no jodas! ¡Ay! ¡Es la brilla, mamá! ¿Cómo te sientes con la que te gusta? Te saluda Y carico, ¿no? ¡Mamá, real! ¿Ren, me traes agua? ¡Ay, no, qué hueva! ¡Hueva! ¡Hueva me da mi soportarte y venir a verte y todavía que... ¡Hueva! Buenas noches, señora ¿Todavía tienen tamales? ¡Sí, todavía tengo! Ya ves, señor ¿Para qué hace tantos y ni los vende? ¡Sí, cariño! ¿Dónde? Sí Sí ¿Con quién? ¿Con tu ex? ¡No, no! ¡No, me fío! En Guatemala hay dos tipos de túmulos Los normales Y los inversos Hola, me llamo amor Hace unos años tuve una operación muy importante Pero aquí me veis con las dos huevos bien puestos Sí, la verdad es que al final... Bueno, y eso... Sí, sí ¿Por qué no te apartas el pelo? Hola, aquí me inscribo en el curso para entender a las mujeres No lo sé Pregúntale a tus amiguitas Amor, vamos al cine Ahora no voy a poder ir la otra Toco puede Estúpido La otra semana Sabe, anoche la vi En serio, ¿y por qué no saludó? Porque se estaba bañando ¿Sumaste marihuana? No, de verdad que no, papá Idiota, soy tu perro y vienes hasta la madre Me espantaste, Mark Remember Heaven is a way of travel, not a destination Os habéis quedado flipados con mi pronunciación, ¿eh? Pues no tengo ni puta de lo que di... Pa, ¿me lo compras? Está muy caro, hijo Pues a mí no me importa Ustedes me dijeron que me lo iban a comprar Ah, ¿qué? ¿Eres tal de acete? Pues abre el culo y vete Princesa, levanta la cabeza Gracias, amiga Es que esa papada se te ve ridícula ¿Has estudiado? ¿Qué va? ¡Mira con quién salió guardia! ¡Zorra! ¡Os lo puedo explicar, chicas! De Nemo aprendí que quien quiere te busca Mentira, aprendí a hablar balleno Del Rey León aprendí que si tu tío mata a tu padre De mayor tú tienes que matar a tu tío Para que se cumpla el ciclo de la vida Pocahontas nos ha enseñado que si vienen a atacarte a tu país Voy a atar al enemigo No seas tonta Bueno, a mí la bella durmiente y Blancanieves Me enseñaron que si algún día me da un paro cardíaco Me droga o algo así No necesito un hospital Solo un desconocido que me pese Pues a mí Mary Poppins me ha enseñado Que puedes ordenar tu habitación con un poco de magia Hija de puta Hércules nos enseña que por muy buena persona que sea Siempre llega a alguna puta que intente joderte Y aprovecharse de ti Disney te enseña que Para ser princesa Disney Tienes que saber cantar Si es que se pasan toda la película cantando Blancanieves nos enseñó que es mejor la calidad que la cantidad De que se fuera con un menor mía Antes que siete pequeñitos La cenicienta me enseñó que si mi madre me castiga una noche sin salir Y yo me lo paso por el forro de los cojones Me casaré con un apuesto príncipe Caperucita me enseñó Que no hay que hablar con desconocidos Y pedirle que no me coma Y si hablo Es para preguntar por qué algunas cosas las tiene grandes Pues a mí Disney me ha enseñado Que los leones Los monos Los oecatos Y los jabalíes Pueden ser amigos La sirenita te enseña que No hace falta hablar para ligar con un tío buenorro Solo hay que estar buena Del jorobada en Notre Dame aprendí que Si eres un puto feo Aunque seas una buena persona Te quedas en la frenzo Ya Disney Aprendí que de pequeña nunca pude ser cenicienta Ni al pelo oscuro Piel morena Solo podía ser Jasmine Como mucho Pocahontas De Peter Pan aprendí Que le ha dado igual Solo hace falta una mujer que te chiva por los polvos De Diana el sapo Y la bella la bestia aprendí que Si no encuentras el amor Opta por la zoofilia Es bien A nos enseña que la aventura nunca termina Y también que los gamosinos existen De Blancaneras aprendí que una orgía con 7 nanitos es posible El gruñón este la tenía para partir avellanas fijo La bella y la bestia nos enseñó que el físico no es importante Siempre y cuando tengas un castillo Seas multimillonario La sirenita me enseñó Que no hace falta tener coño para ligar O es que al príncipe le va las colas La sirenita nos enseña Que nada es imposible Que los cangrejos que hablan existen Siempre que te has chutado Setas Carraditas Coca De Dumbo aprendí que si tienes algo extremadamente grande Siempre te puedes dedicar al circo A no ser que sea el pene Entonces actor porno Disney me enseñó que si tienes joroba no follas Menuda mierda de vida De Ratatouille aprendí que hasta las ratas pueden cocinar A seguir